Música 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 ¿Cómo estás? Bien Dios lo que quiere hacer ahora es honrar la fe de ustedes, recompensar su pueblo. Y yo quiero bendecirlos a ustedes. Y yo quiero que estén en esto de tal sitio que les haya sido. Y yo quiero que te disfruten. Y yo quiero que te disfruten. Y en Tadajaro, lo tengo. Yo tengo un café, un café, un café, un café, un café. Hay una piscina para que ustedes vayan. Oh, la piscina. Y hay un café. Y hay un café en el frente. En el mañana, hay un café. Y en la mañana, van a ir a visitar el café. Entonces van a poner sus maletas en la habitación. Y quiero llevarlos conmigo. Y vamos a ir a un tiempo de shopping con ustedes. Y van a ir a comprar todo lo que necesitan. Quiero comprar ropa. Quiero comprarles zapatos, robos de ustedes. Y después, quiero comprarles las caritas nuevas. Y después de eso, quiero llevarlos a un restaurante bonito. Con una comida bonita. Gracias. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!